Aquí voy junto al Dr. Chapatín entrando... ...la protección de Liga... ...Mexica que salió para Marta del Marqués. Vamos a pasar aquí con esta etapa para ingresar con todo el equipo, porque esta es GMP. Buenas prácticas de Marta. Vamos a pasar aquí con esta etapa para ingresar a esta área. Como veis, aquí es el área de limpieza, cambios, cuarto. Cada habitación tiene una función. Aquí, en la buena práctica de manufactura... ...le saludo a... ¿Quién? Campea de Cordyceps. Compe. Huele, huele, huele. Se viene huele. Las cápsulas de Cordyceps. Cápsulas de Cordyceps. De las cápsulas de Cordyceps. Tenemos la tulva. 2. 10. 10. 10. Este de aquí, ¿cuál es? Este producto aún no lo que tenemos en Ecuador, no sabemos lo que es, pero puedo apreciar que es un té. Es un té misterioso, es muy delicioso. Y son cuartos separados para cada elaboración del producto en el día. Esto es una increíble... Cuidado. Cuidado con medio ambiente, son encerrados los cuartos. Tenemos nuestro delicioso. Están chequeando el sobre, por qué acaso se tiene una guaya. Están revisando si son productos que se llenan de aire. Si el peso fue vacío, porque todo esta es... Sigue, sigue parado. Están chequeando el Cordycer, el café número uno, el producto estrella. El que es de Latinoamérica. La elaboración. De Ecuador, por dice. Ya. Vamos. Y cada cuarto separados. Aquí están las cápsulas. Aquí están las cápsulas. Están los envases ya. Por la fabricación. Sigue, sigue. Sigue. Productos que están mal los envases se van cayendo. Solo va a calidad. Es un control. Solo es un control de toda esta elaboración. Aquí ya están saliendo los productos para distribuir a los demás países. Aquí ya están elaborando. Aquí ya están empaquetando los productos. Y revisando si están todos bien. Y aquí está el producto para dirigirse a Latinoamérica. Y los demás continentes. Vea. Se dan cuenta. Ese es el tratamiento de los productos. Por eso es calidad de productos. Se están controlando todo, todo, todo. Vea. Ahí están las caquitas del famoso arándano que es el producto estrella del mercado. Y acá con una gran líder. Una foto aquí con el arándano que ya se me bloqueó mi teléfono. Estoy...